...para Iván Bulos. Su carta pase por fin llegó y está apto para debutar con camiseta de Deportivo Municipal. Las lesiones y los temas administrativos lo han mantenido al margen de las canchas al ex seleccionado Sus 20, que se ilusiona con volver. Hubo un cambio de directiva en el club, en el estándar, y ha estado todo movido por allá, se ha demorado mucho. Mi empresario ha tenido que viajar, inclusive para allá, para solucionar el tema, y gracias a Dios ya está todo solucionado. Ahora, desde el tema físico, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, me siento bien, me siento recuperado. Hace mucho que no me sentía tan bien, que no me sentía como cuando me fui por primera vez a Bélgica, recuperado, con ganas de jugar, sin lesiones. Ha sido dos años y medio muy duros para mí, y recién, recién me siento bien.